Música Pues amigo anda muy bien este tipo no sé si la mayoría de lo que me están mirando ahora en el streaming conocen ah uno ya comentó que el oral rompe jajaja pero gocen esto amigo esto es leal el underground vive el underground vive camada para que no saben camada es un grupo ahí donde está Saje que Saje lo reaccionamos ya varias veces en este directo no, en otro directo pero bueno, otro que nos rompe también amigo se caracteriza mucho por esas métricas que hace esos skills que la rompe todo amigo es un genio detrás del pastizal hay más es leal que no se puede se me escucha abajo la voz a mi oh 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 a ver si subo ahí está igual es porque tengo el micrófono muy alejado está por eso es lo que yo lesե ofo ¿ hé estás el galar está dentro eso jajaja Pero bueno, ya empiezo a rapear o no No despertaba para nada esto, te lo juro Ese tema anterior no lo conocía tampoco No sabía que haya algún tema, pero No hay tiempo, para esa mierda, no hay tiempo, no hay tiempo, para esa mierda Ya no vivo con eso, te lo digo o no, veo poder Fua, para que quede escuchar de vuelta, esa entrada porque me gusta mucho, me gusta mucho el flow del tipo No, ahí viene, no, ahí Veo positivo lo de haber perdido el control ¿Cómo empieza, amigo? Viste, sigue ese hilo, amigo, me encanta su rap No me deep down, MrMoney te dejo primero Vos tan jodí mortín joven Yo de jogging dominguero Me guío de este hormigueo ¿Quién me mantiene? Tengo el respeto de tus homies No el mejor video, no me encadenen No el respeto de mi homie no al mejor vi No, amigo Me encanta Si hay que poner la jeta puede atchenme Más cerca del casete de la secta HD Una barra buena no es un tema Y un tema que la pega No es carrera TKM Es zarpadísimo amigos, me está encantando este tema Igual muchas veces fue la intro Que para escucharlo me gustaría después recortarlo yo mismo Y ponerlo ahí No hay tiempo para esa mierda No hay tiempo, no hay tiempo para esa mierda Ripa la compi que no perri Que el on te rompe el ritero Ay amigo, cada barra me seba boludo Me seba en serio, cada barra Ripa la compi que no perri Que el on te rompe el ritero Berrinches Ripa la compi que no perri Que el on te rompe el ritero Berrinches Soy de Uruguay O sea yo soy uruguayo Ahí te respondí Subtitulas Ripa la compi que no perri Que el on te rompe el ritero Berrinches Ay man Me inventé un Eden de Brace y Redland Reir el 2020 Baby que increíble Y mainstream mi hipnet Pa, me perdí Me perdí Esto está subtitulado bien A ver si está subtitulado bien Si está bien lo dejo Ay man Ay man Ay man Ay man Ay man Estamos evolucionando Art Estamos evolucionando Estamos evolucionando Vamos creciendo de a poco Bacho Por eso ahora hay más espectadores Y más likes Hay más aguante ahora Bacho Hay una palabra que no apareció Creo O si No, no Está malo el subtítulo No, no No me tengo que dejar Ya por eso Amigo Porque No Me pierdo el doble Amigo Rirria Drake Te entienden Y desde el primer diciembre Fui siempre Eficiente Y sin tener Ni 100 plays Ya no discuto nada Nunca amada Nunca amada Hasta el me Nunca amada Nunca amada Está ido No estás puto Supo que eres el puto Badas Vos con tu crugo Salas Que uno barras La hay jugadas De fútbol Salas Torraste El ido Más a pulmón Que a fur No Nos vamos hasta Saturno A grabar Sé que todo tiene un Que me imagino Cuando seamos 3K en vivo Y 4 mil likes Buah Pensando en grandes Buah Yo no O sea No creo que lleguemos A ese punto Porque de verdad Hay que tener Muchísimos Us Para fin de año Llegamos a los 100 personas Viendo fijo No No creo No me den Pal rellado No me den Tan pal rellado Porque Nos vamos a llegar Estaban así 100 personas En un directo Tan loco Que temazo Que temazo Me gustó Me gustó Demasiado Y todavía no termina Me está encantando Termina acá ¿Por qué parece Como que el video Sigue? Sigue Ah pará Es un disco O por qué Es tan largo Es tan largo Si es un disco, lo seleccionamos de acá Ah, es un disco Bueno gente, suba este primer tema Y luego después Hubo un EP, tal vez hubo un EP Pero si les gustó ahí, luego les vas a subir Y si la gente quiere, a la otra parte Viola, el té mucho